Bien, buenas noches, bienvenidos a este avance en directo, son las 7 de la noche, 37 minutos y a esta hora, rogamos por favor mucha atención a la siguiente información a todo el pueblo venezolano vamos a hacer un contacto vía telefónica con el Coronel José Ramón Pereira Presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEG Coronel, muy buenas noches, bienvenida a esta, bienvenido a esta su casa y quisiéramos conocer cuál es la novedad o la actividad a esta hora hemos estado escuchando todo lo que usted ha estado informando durante todas estas 24 horas ¿Cuál es la actualidad sobre el pronóstico del tiempo? Buenas noches Buenas noches, licenciado Carreño, igualmente buenas noches a la audiencia bueno, como lo indicamos en los pronósticos temprano a través de Venezolana Televisión el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología monitoreando constantemente la información meteorológica y las condiciones de tiempo la zona de convergencia tropical muy activa en este momento sobre el territorio nacional, condiciones de precipitaciones fuertes en algunas zonas especialmente Falcón, Lara, parte del Zulia, igualmente en centro-norte costero incluyendo la ciudad capital, Miranda, partes de Aragua, Carabobo, Guarico, Cogedes, Anzuategui, Amazonas y Bolívar quiero recordarles que esta situación, a pesar de parecer fuerte en este momento fue pronosticada por estas condiciones de inestabilidad atmosférica que tenemos en este momento asociadas, vamos a decirlo así, a las claras consecuencias del cambio climático estos son los eventos que van a ser más frecuentes, no solamente en Venezuela sino en gran parte del mundo, donde debido al calentamiento global habrá una mayor evaporación de una manera impresionante y cumpliendo el ciclo hídrico, esta precipitación se origina también de manera fuerte de precipitaciones con actividad eléctrica, tipo chubasco una duración podrían detener de media hora a 45 minutos estas precipitaciones en algunas zonas de montaña puede ser fuerte continuamos con el aviso en la zona de la ciudad capital Aragua, Carabobo, Miranda, partes del estado La Guaira así como en Cogedes y en Guarico, Anzuategui, Tomo también Falcón Zulia y parte de los Andes así que bueno, como le decía licenciado Carreño estas condiciones de precipitación aproximadamente por cercana a una hora más tomen las previsiones, recuerden que el sistema de alerta temprana que tenemos en el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz está activado en este momento por eso la importancia de ustedes monitorear con las autoridades de protección civil con bomberos y a través de los cuadrantes de paz si usted está en una zona de alto riesgo sumamente importante evaluar y siempre recordemos también no hay desastres naturales son desastres socionaturales ¿a qué viene esto? de que prácticamente la naturaleza está respondiendo ante el calentamiento global con eventos extraordinarios y nosotros somos lo que hemos construido a la ribera de los ríos o a la ladera de montaña entonces evaluar, tener un plan de contingencia tener un plan de evacuación y asesorarse con las autoridades de protección civil desde el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz estamos completamente activados ante la situación de las lluvias en Venezuela en el mes de agosto se intensifica y nos queda todavía septiembre y octubre que se intensifica también la temporada de ciclones tropicales Coronel, importante esta apreciación que usted está aportando solo una pregunta a propósito no solo en Caracas o en la zona central en la zona costera tomando en cuenta las previsiones y el trabajo que ustedes han hecho ¿se va a tomar algún tipo de previsión con respecto a la zona costera embarcaciones, aeronaves? ¿hay algún tipo de acción ante esta situación? tenemos un enlace directo con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y con el Instituto de Espacios Acuáticos en este momento no hay ninguna alerta con respecto a condiciones de oleaje si para la información hacia nuestros aeropuertos quiero recordarles que la sexta tormenta tropical de la temporada que le corresponde el nombre de FRED está en este momento sobre República Dominicana ella fue la que en el día de ayer con la onda tropical número 32 que teníamos al centro del país dejó mucha inestabilidad y este sistema de fuertes lluvias en el día de hoy es la zona de convergencia la inestabilidad y por otra parte licenciado las altas temperaturas que tenemos en horas de la tarde esa fuerte evaporación esas claras señales del cambio climático como lo he dicho anteriormente nos da esos eventos extraordinarios de precipitación estamos activos desde el sistema de alerta temprana desde el B911 pueden reportar la información y a través de los sistemas de cuadrante de paz desde el ministerio evaluando constantemente la información del INAMED para que nuestros funcionarios de protección civil de bomberos de cuadrante de paz policía nacional bolivariana estén constantemente en alerta y pendientes de la evaluación una de las cosas también importantes que Venezuela cuenta con uno de los mejores institutos de metrología del mundo hemos modernizado en los últimos 15 años de manera importante y hasta la organización metrológica mundial nos ha reconocido de que la información de Venezuela en la parte de metrología hidrología está disponible en tiempo real muchísimas gracias coronel por esta valiosa información esto nos lleva a entender también la necesidad que tenemos nosotros de prevenir ante esta información que usted nos ofrece gracias al coronel Pereira por esta información a propósito de la actualidad con el tema de las lluvias tomando en cuenta lo que nos dice el presidente del INAMED hay que entender que esta es una situación condicionada a un cambio climático y esta es una situación también generada o como consecuencia de la acción del hombre por eso es importante tomar eso en cuenta como reflexión y en términos de sociedad lo que nosotros en este momento hagamos o causemos sobre el globo terráqueo va a ser en un futuro esta situación de impacto contra nosotros mismos a esta hora también a propósito de este tema son las 7.43 minutos tenemos en línea al jefe del gobierno de Caracas Naum Fernández quien desde ayer junto a las autoridades ha estado asumiendo la orientación y la situación con respecto a las lluvias Naum muy buenas noches cuál es la actualidad con respecto al tema lluvias y su impacto aquí en la ciudad capital buenas noches adelante buenas noches hermano Carlos Carlos Carreño fíjate nosotros a esta hora ya estamos activados estamos estableciendo frente de trabajo ya debido a que bueno acabamos de ver pasar la onda tropical número 36 ayer vimos la número 35 y tuvo graves afectaciones hacia los sectores de la zona norte de la ciudad ahí se vio vinculado todo lo que es la pastora San José Altagracia San Bernardino parroquias que se vieron vinculadas a lo que fue la manera desproporcional en la cual cayó esta precipitación que era la onda tropical número 35 ahorita estamos viendo cómo viene pasando la número 36 que sin duda alguna bueno viene a formar parte de un fenómeno natural que estamos nosotros confrontando estamos enfrentando un fenómeno que van a ser 70 ondas tropicales hace poco el presidente instaló el estado mayor para el tema de las lluvias debido a que este año trae como elemento el fenómeno la niña y por supuesto en el ámbito del tema de la onda tropical tenemos que informar a nuestro pueblo que el hecho de cuando viene la onda tropical cae más agua por metro cuadrado que lo que generalmente cae en una lluvia normal una precipitación normal entonces los metros cúbicos de agua se desplazan a grandes velocidades en las bajadas de las calles de las avenidas y comienzan a afectar viviendas bueno con la fuerza que se desplaza el agua pudiéramos decir también que vemos hemos visto cómo desplazan vehículos incluso si hubiese una persona parada en el lugar donde está también se la puede llevar la fuerza del agua hoy mismo nosotros estamos ya activados juntamente con el sistema que ha establecido el ministerio entre justicia para lo que es este elemento de la lluvia el estado mayor para el tema de la lluvia en el país y allí precisamente ya activamos a los bomberos a los compañeros de protección civil el gobierno de Caracas la alcaldía de Caracas ya estamos en contacto tanto con el presidente Nicolás Mauro nuestro presidente de la república quien está informado de todo lo que estamos nosotros haciendo y también por supuesto la admiranta Carmen Melengue con quien además tenemos también ya un plan para activarlo en los distintos frentes de trabajo que vamos nosotros a establecer a partir de este momento fíjate ahora mismo estamos activándonos en la parroquia La Vega que se ve afectada en el sector Los Cangelones ahí mismo pudimos nosotros activar unas cuadrillas de trabajo debido a que bueno el agua en este instante no solamente puede bajar por una quebrada sino que en las avenidas principales estamos viendo grandes desplazamientos de cantidades exageradas de agua y en este sentido por supuesto en Los Cangelones ahorita estamos nosotros activados con unas cuadrillas que estamos estableciendo allí para poder atender a nuestro pueblo que ahí se encuentra también está el caso en la parroquia Santa Rosalía que en la parroquia Santa Rosalía la calle el colegio se encuentra ahora mismo anegada debido a que precisamente por allí en esa calle que es plana bueno la cantidad de agua que bajó de la montaña hizo que hubiese deslizamiento de arena sedimento piedra y por supuesto comienza entonces a navegarse todo lo que es esta calle y también nosotros estamos desplegando otro equipo en la parroquia El Valle la parroquia El Valle en la calle 2 de la parroquia El Valle de los jardines del Valle nosotros también vimos con nuestros compañeros cuadros en las comunidades y calles bueno que además también están activadísimas y nos envían los luces nos envían las fotos porque depende de donde se aloje la precipitación o la onda tropical ahí va a almacenarse la cantidad de agua que va a caer y por supuesto en esa parroquia nosotros vamos a actuar los frentes de trabajo en este caso en el valle en la calle 2 bueno pudimos nosotros ver también los videos que estamos en este momento revisando todo lo que fue la gran cantidad por metros cúbicos de agua que bajó y que estamos haciendo levantamiento ahorita para ver las afectaciones precisamente tenemos todavía trabajando ahí en la parroquia de San José todos los equipos todos los equipos de trabajo que dejamos desde anoche con los cuales amanecimos tanto en los frailes de Catia como en la pastora como en Altagracia como en San José para poder cubrir todo este tema de la quebrada anáuco que vimos el día de ayer y por último vamos nosotros a establecer un otro frente de trabajo en la parroquia Sucre estamos hablando en este momento del plan de Manzano quien también se ve afectada ahorita con todo lo que ha sido la gran precipitación que se ha dado yo te quiero explicar Carlos que cuando se trata de un fenómeno natural como este hay que explicarlo muy bien a nuestro pueblo nosotros vamos a tener una respuesta inmediata tenemos incluso al presidente detrás de la situación montado en cuanto a temas correspondientes a la respuesta que necesita nuestro pueblo respuesta inmediata el pueblo no va a estar solo vamos a tener las corporaciones de los servicios vamos a tener los órganos de seguridad y activados los cuadrantes de paz de cada una de las parroquias este fenómeno se trata no de algo de un elemento común nuestro pueblo tiene que saber que no se trata de un elemento común de una lluvia pasajera o de lo que comúnmente se le dice popularmente un palo de agua no esto se trata de una precipitación que corresponde a un fenómeno natural que en este caso lo conocemos como la niña y que en Venezuela en nuestro territorio específicamente en Caracas se está manifestando en 70 ondas tropicales en este sentido por supuesto que el estado mayor de lluvias que ya está activado bueno tenemos nosotros los equipos y las maquinarias y los instrumentos para poder atacar toda la situación sin embargo nuestro pueblo es importante que esté bien informado porque no es que el día de hoy cesa esto no sino que va a seguir la onda número 37 la número 38 y todo nuestro pueblo debe estar al tanto no se trata de lo que hasta ahora intentan manejar algunos compañeros que comienzan a enviar algunas opiniones por las redes sociales hablando de mantenimiento hablando de cosas como esta no se trata de mantenimiento no se trata de mantenimiento correctivo existe el mantenimiento correctivo tanto en las quebradas como en los lugares de drenaje se trata exactamente de como fenómeno natural se excede la cantidad de agua que cae y por supuesto nuestro drenaje y también en las quebradas tiene un cauce común al desbordarse la quebrada quiere decir que el cauce común de la quebrada se sobrepasó eso pasa igual Carlos como cuando por ejemplo uno tiene un río por ejemplo un estado tiene un río y en el río llegó y hubo una precipitación mayor de lo común y se desborda el río bueno es un caso similar aquí en la ciudad de Caracas cuando hablamos pues de que una quebrada donde baja una cantidad de metros cúbicos de agua normalmente y la precipitación se excede aumenta la cantidad de agua que comienza a bajar por el tema de las quebradas y por supuesto entonces se establece un desborde de la quebrada así también pasa con las calles en el caso que estamos revisando ahorita mismo unos cangillones estamos revisando porque no es ni la quebrada ni tampoco el tema del drenaje estamos hablando de la vía principal así también está pasando en la calle de los jardines del valle es la vía principal quien se convirtió en un gran río y por supuesto bueno entonces nuestra gente debe estar preparada para esto lo primero que nosotros hemos pedido que utilicemos el B911 ahí para activar el tema del cuadrante de paz ante cualquier situación ya que nosotros podemos desplazarnos hacia los lugares tanto con maquinaria como con los elementos propios profesionales que se vinculan a este elemento de la lluvia deslizamiento deslave para poder atenderlo y segundo por supuesto tener las previsiones porque siempre es bueno desplazarnos desplazarnos que cuando nosotros veamos esta condición de que viene la onda tropical y que está cayendo un agua cero como este que vimos el día de hoy en los lugares fíjate como se muda se muda exactamente de Macarao donde fue la primera una de las que vimos contundente luego viene hacia Mamera luego pasa hacia la zona de la vega y después se va hacia el norte hoy vuelve por la montaña hacia el valle la cercanía que tiene por la montaña el valle de la vega inmediatamente se ve agredida esta zona de los cangelones que es la zona de la vega donde colida con el valle entonces nosotros tenemos que tomar las previsiones en el momento que llueve no pueden estar los niños en la calle porque corren un riesgo la familia tiene que resguardarse y por supuesto ya nosotros hemos hecho un balance en función al tema de las viviendas que tienen alto riesgo entonces en este sentido es importante que las personas que ya tienen la certificación del riesgo entonces inmediatamente dejen la casa busquen una casa de refugio mientras que nosotros asumimos el control de toda la situación que estamos desplegados y está informado y está dirigiendo todo esto nuestro presidente Nicolás Maduro y de ahí en adelante por supuesto todos los órganos de seguridad y por supuesto también los órganos de rescate y que están vinculados como cuerpos de ingenieros que tienen que ver con todo este con todo este elemento de deslizamiento de eslave de situaciones de fenómenos naturales como este que estamos viviendo Carmen si bien no más bien agradecerle altamente Nahum jefe de gobierno de Caracas por esta valiosa información y este reporte bien amplio y detallado porque es importante llevar esos esos detalles a la colectividad y además agradecer el esfuerzo que han hecho junto a las autoridades por estas últimas 24 horas por último el exhorto a la población para que por favor complementemos ese esfuerzo de nuestras autoridades con el esfuerzo en comunidad mantener las quebradas limpias y ante cualquier contingencia cualquier situación llamar a los cuadrantes de paso al 911 tal cual lo indicó hace pocos minutos el jefe de gobierno de Caracas Nahum Fernández a quien agradecemos altamente por este contacto telefónico y a ustedes también altamente por su sintonía invitándolos a continuar con la programación de este su canal venezolana de televisión en breve con el mazo dando hasta luego